Muy buenas tardes, van un poco más de 12 horas desde que comenzó el paro decretado por los funcionarios del INPEC y en el que han dicho que no recibirán a ningún recluso más en ninguna de las cárceles del Valle de la Burrá. Pues bien, para organismos defensores de derechos humanos, esta situación está poniendo en riesgo la seguridad pública. Estos organismos denuncian que a la hora existen 248 personas detenidas en 18 estaciones de policía del Valle de la Burrá y que no es competencia de esta autoridad brindar custodia y seguridad para estas personas que están allí. El simple hecho de que las estaciones de policía estén asignadas, pues también perjudica la labor de la Policía Nacional y también queda en riesgo la seguridad ciudadana. ¿Qué va a pasar? Pues la respuesta la tendrá Dios del cielo y yo no sé quién más, porque aquí en cualquier momento va a ocurrir una desgracia bien grande. La gran pregunta que nos hacemos es quién va a responder. No ha existido ninguna voluntad política por parte del Gobierno Nacional con respecto a la crisis carcelaria que se está viviendo en todo el territorio nacional y en lo que tiene que ver con el Departamento de Antioquía y en la ciudad de Medellín. Según el Sindicato de Trabajadores del INPEC, que está pidiendo garantías laborales desde el año 2014, esta situación estaría afectando a por lo menos 10.000 personas, que incluye guardas de seguridad, policías y a los mismos reclusos, por lo que exigen una pronta respuesta del Gobierno Nacional. Tenemos que llamar la atención del Gobierno Municipal. Desafortunadamente el Gobierno Municipal tiene una responsabilidad decretada en ley y que ellos no quieren asumir. Eso tiene que ser consciente el señor alcalde, tiene que primar la construcción de un establecimiento carcelario municipal donde se pueda llevar el personal sindicado, que es su responsabilidad y que hoy cubre el 70% de hacinamiento de este establecimiento carcelario y lo mismo en otros establecimientos carcelarios de la área metropolitana. Otra de las problemáticas en el marco de este paro tiene que ver con la situación de hacinamiento en las tres diferentes cárceles que hay en el Valle de la Burra, por lo menos las más importantes. En la cárcel de Itagüí, que tiene una capacidad para 328 reclusos, en este momento hay 1.075. En la del Pedregal, que tiene capacidad para 1.130, hay 2.480 reclusos. Mientras que en esta, en la que estamos, aquí en la cárcel de Bellavista, que tiene una capacidad para 2.424 reclusos, hay un hacinamiento de más de la mitad, hay 6.028 reclusos en este momento en este centro penitenciario. Soy Jorge Zurbaga, para Noticias Telemedellín, aquí te ves.